Y hola amigos y amigas de YouTube, hoy estamos abriendo el último cómic de El Membro de Fortnite, el último de la saga que tengo. Miren, aquí está, punto cero. No voy a ver tanto porque les voy a enseñar un poquito esta página, yo la estoy viendo. Bueno, y voy a tener esta skin del Batman blindado con un pico, con un pico, se llama, es el pico achabatarrán. Bueno, eso fue todo, gracias por verme en esta saga de cómics. Sí. ¡Adiós! Alerta, spoiler. Si no quieren que se, que se, que se, que se pueden saltar esta parte del video. Voy a intentar enseñar todo. No estoy viendo yo. Yo después lo voy a hacer. Pueden poner, ir poniéndole pausa al video para ver mejor. O tal vez podría... Ya, 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 ya. No estoy viendo ya. No estoy viendo ya. Ya. ¿Qué ya? ¿Qué ya? ¿Qué ya? Bueno, no sé si les voy a enseñar más. Bueno, ya quedan pocas páginas, así que ustedes véanlo. Ah, pues ya. Bueno, eso fue todo. Gracias por estar en esta entrega de cómics. Bye. Antes de irme, te dije adiós, pero esto fue hace unos minutos después. Está increíble el cómic. Y no sé si mañana o cuando pueda voy a grabar el gameplay jugando con la skin de Batman 0 blindado. Si quieren, si quieren pueden retrasar el video y ahí pueden ver ustedes el cómic. Espero que se haya puesto bien. Bueno, eso fue todo. Gracias por seguirme en esta entrega. Ahora sí, bye.